Esta área finalmente estuvo inhabilitada por muchos años. Entonces, bueno, estamos pasando muchas necesidades, tanto los pacientes como el personal de enfermería, el personal médico que venimos a cumplir nuestras funciones aquí. Es algo que se hizo con mucho esfuerzo y con mucho corazón. Yo veía que no solamente mandamos a los obreros a que pinten y arreglen, sino que estaban pendientes, venían. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? ¿Vamos a poner esto? Te preguntaban, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Qué espacios necesitas? ¿Cómo podemos optimizar el espacio que ya tenemos? El equipo conformado con el doctor Luis Rivero y la licenciada María Gabiela pues se van a buscar y yo veo, o fue mi percepción, que lo agarraron como un proyecto casi que personal. Porque siempre se toma en otras administraciones en cuenta los servicios más básicos, que son pediatría, medicina interna, cirugía, ginecostiatricia. Pero la parte oncológica era como que lo último, si algo queda, algo se hace. Y bueno, de verdad que fue un trabajo con mucho corazón, con mucha elegancia. Tú puedes ver los ambientes de los baños de los pacientes son de un hotel cinco estrellas prácticamente. Entonces yo pienso que los pacientes pues se van a sentir un desagosto. Y nosotros pues nos vamos a sentir también como no nos sentíamos hace mucho tiempo trabajando en un hospital público. ¡Gracias!